Cuando varios jugadores de los San Francisco 49ers llegaron a los vestuarios de su complejo de entrenamientos a menos de 48 horas de haber perdido el Super Bowl ante los Kansas City Chiefs en tiempo extra, ya habían asimilado la enormidad de aquella derrota devastadora. Simplemente se negaban a creerlo y es que a un extremo del vestuario, el ala defensiva Nick Bosa declaraba a los periodistas que necesitaba tiempo para poder asimilar el revés antes de empezar a prepararse para la próxima temporada. Del otro, el tackler izquierdo Trent Williams, que suele ser uno de los entrevistados más razonables y elocuentes del equipo, no tenía mucho que decir. Otros jugadores como el corredor Christian McCaffrey, el ala cerrada Georgie Kittle, el receptor Divo Samuel, el corredor del poder Kylie Kurzhoek y el mariscal de campo Brock Bordy contaban cómo procesarían sus duelos en el futuro. Todos, incluyendo el entrenador Kylie Shanahan, que se habían negado en su momento a ver lo ocurrido en el Allen Stadium. Ninguno realmente estaba seguro de que podrían digerirla en un futuro cercano, pero dejaron en claro que lo que acababa de pasar en Las Vegas no se quedaría ahí. Me afectó de verdad después de esto pasaba y me volví a afectar y parecía que ni siquiera se sentía real. Así indicó Samuel, en una clase de sensación distinta, como si no tuviera la respuesta, en una de las mayores tristezas con las que puedes lidiar. Y obviamente lidiar con las tristezas se ha convertido en una tradición de temporada baja poco deseada para los 49ers. Empezó con su derrota ante los Chiefs en el Super Bowl para concluir la campaña 2019. En 2021 no pudieron imponerse en el juego de campeonato de la NFC contra Los Ángeles Rams y en 2022 jugaron la mayor parte de otro encuentro de campeonato sin un mariscal de campo sano, en lo que terminó en paliza propinada por los Philadelphia Eagles. En cada torneo los Niners tomaron un camino distinto y a veces tortuoso para quedar a poco de acariciar el tofeo Lombardi. Y es que esta derrota final siempre era difícil de digerir, pero a menudo los animaba la fe interna de que podrían volver. Para mérito de los 49ers, el equipo ha respaldado su fe con actos, pero el Super Bowl reciente parece haber sido el fracaso más duro de todos. No solo porque perdieron un partido que estaba al alcance de sus manos, sino que también por el efecto acumulativo de fracasos anteriores. Y es probable que se les estén agotando ya las oportunidades para poder rectificar el rumbo, al menos a esta versión actual del rooster. Es desgarrador, es la última instancia, vamos a tener que vivir toda la vida con la realidad de que no lo conseguimos esta vez. Duele y en este momento todos están de duelo. No solo se trata de que las cosas no estarían bien en este momento, si no entiendes que lo único que puedes hacer es utilizarlo como combustible para propulsarnos hacia adelante. Y ahí es en donde nuestra mentalidad, o al menos donde llegará en algún momento, fueron las palabras que afirmó el gerente general John Lynch. En esta ocasión los Knighters podrían tardar un poco más en llegar a ese punto, considerando lo cerca que estuvieron de ganar el tan codiciado pero esquivo sexto trofeo Lombardi en toda la historia de la franquicia. Seguirán acechando los recuerdos de un despeje que rebotó en el pie del esquinero Darrell Luthor, la protección fallida del guardia Spencer Buford, contra el liniero defensivo de los Chiefs Chris Jones, en una tercera oportunidad clave en el tiempo extra. Los Chiefs bloqueando el punto extra de Jake Moody en el cuarto periodo e incontables jugadas más que pudieron haber inclinado la balanza a favor del equipo de San Francisco. Y por esta razón el único jugador del vestuario de los 49ers que reconoció haber visto de nuevo el Super Bowl a menos de dos días de su conclusión fue el apoyador Fred Warner. La derrota en el Super Bowl anterior fue el punto conclusivo de la segunda campaña de Warner en la NFL y en aquel momento él creyó que su equipo sería capaz de volver y completar la tarea en muy poco tiempo. Luego de cuatro años y otro revés en el Super Bowl, Warner considera que esa mentalidad era producto de la ingenuidad de un jugador joven incapaz de reconocer lo difícil que era llegar a dichas instancias. O también cicatrices que pueden quedar tras una caída en el Super Bowl. Si bien Warner se quedó con una sensación de orgullo por el esfuerzo de su equipo tras haber repasado su actuación, sabe bien que no será fácil volver a ascender la montaña. Incluso si San Francisco retiene la mayoría de su núcleo de veteranos y figuras consagradas para este año. Se hace más fácil pero permanecerá contigo todo el tiempo. Lo que me da esperanzas es saber cuánto significa para mí, cuánto significa para la organización, cuánto significa para Kylie, los jugadores y John y los elementos que conforman un equipo campeón. Sé que tenemos estos elementos, debes actuar como un campeón antes de convertirte en campeón y por eso sé que no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y apesta que no haya ocurrido esta vez. Esto fue lo que expresa Warner ante toda esta situación. Despejar el cuándo de la ecuación domina cualquier debate relacionado con los 49ers. Jugadores como Warner, Bosa, McCaffrey, Samuel y Williams están contratados para 2024 y más allá. Actualmente, Pordy tiene una ligera repercusión de un millón contra el tope salarial para 2024 y 1,119 millones para 2025. Obviamente hay múltiples preguntas que deben ser respondidas en medio de todo este duelo. Tenemos el tema de la posible extensión contractual del receptor Brandon Ayuk. A los Niders les encantaría mantenerlo a largo plazo, pero su ascenso de nivel ha elevado obviamente su costo. Kyle Shanahan debe reemplazar a varios entrenadores, entre ellos al coordinador defensivo Steve Wilsk, despedido tres días después de la conclusión de esta temporada. El apoyador Drew Greenlap tiene un arduo proceso de recuperación por delante, tras la rotura del talón de Aquiles izquierdo sufrida en el Super Bowl. En lo que respecta al Rooster, las líneas ofensiva y defensiva y la secundaria requieren atención inmediata. Las posiciones de receptor y apoyador no se quedarán atrás. Por ahora, los jugadores se han separado y superarán esta pérdida de la forma que consideren oportuna. Para Bossa, esto significa volver a su casa de Florida y tomarse un tiempo libre antes de volver a su régimen de entrenamiento. Kittle, Juxux y McCaffrey viajaron a Cabo San Lucas, México, para su encuentro anual de temporada baja. Por D se encuentra en las etapas finales de planificación de su boda, que se celebrará en el marzo próximo. A su regreso de Las Vegas, Shanahan pasó su primera noche en casa compartiendo con su familia y viendo Netflix evitando cualquier mención al Super Bowl. Así expresa que no lo verá hasta que esté listo o cuando tenga que hacerlo. No sabe cuándo será el momento y está consciente de que si su equipo quiere descifrar el código para finalmente ganar un campeonato, tendrá que volver a entrenamientos, dispuesto a atacar la siguiente subida cuanto antes. Es real, dijo Shanahan. Hay que pasar el duelo. Creo que nuestros chicos estarán mucho más hambrientos que nunca al volver de todo esto. ¿Qué piensan ustedes, amigos, sobre esta derrota? ¿Siguen ustedes el juego de los 49ers? ¿Han visto sus participaciones en los Super Bowls anteriores? Déjenlo saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal!